El Centro de Operaciones de Emergencias COE ha emitido alertas para 16 provincias en nivel amarillo y 8, junto al Distrito Nacional, en nivel verde. Esta medida se debe a una vaguada que ha ocasionado condiciones húmedas e inestables en gran parte del país, resultando en lluvias de diversas intensidades, tormentas eléctricas y ráfagas de viento dispersas. Se pronostica un aumento en la cobertura de nubes, así como aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento para esta tarde y noche en la mayoría del territorio nacional. Las provincias bajo alerta amarilla son María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Noel, Montecristi, Valverde, Ato Mayor, Espaillat, Duarte, Sánchez Ramírez, Monteplata, Santiago, Samaná, El Ceibo, Puerto Plata, San Pedro de Macorís y La Alta Gracia. Mientras que las provincias en alerta verde son Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Hermanas Miraval, San Cristóbal, La Romana, Asua y San José de Ocoa. Se insta a la población a evitar cruzar cuerpos de agua con alto caudal en las provincias bajo alerta y a aquellos que residen en las riberas del río Yaqué del Norte, desde la presa en Santiago hasta Monte Cristi, se les recomienda tomar precauciones debido a la operación en la presa de Taveras para evitar ser arrastrados por la crecida del río.